Rita Elena Alonso. ¿Su hija? Sí. Muchas gracias. Doctor, me dice el fiscal que si para usted es claro que no hace falta. Decile que sí. La declaramos muerte por asfixia. Perfecto. Gracias, doctor. Disculpe, señora. El forense ya tiene los suficientes elementos para entregarle el cuerpo sin autosia. ¿Quiere que llamemos a la cochería por usted? ¿Cómo sin autopsia?